Sí, por AOV, se me escucha un poco entrecortado, me avisan. Tendría que cambiar de posición la laptop para conectarlo directamente a la PC. Pero si no, estamos bien ahí. Me avisan. Ok, listo, estamos. Muy buenas noches, queridos amigos. Esta noche tenemos, gracias por acompañarnos a nuestros aficionados de la historia, de toda la rica historia que guarda nuestro país, Perú. Y gracias a Perú Expert Guys, en esta oportunidad vamos a tener una exposición a cargo de la señora Maciel Mendoza. Ella va a tener un tema muy importante esta noche. Se llama la defensa de Lima durante la guerra del Pacífico. Nuevamente, bienvenidos todos a esa exposición. Les vamos a sugerir, como siempre, por favor, mantener sus micrófonos cerrados. Igualmente, al final de la exposición van a haber preguntas, todas relacionadas al tema. Sabemos que la guerra del Pacífico es un tema muy amplio. Han habido cuatro años de historia, de batallas, de guerra. Pero hoy día vamos a hablar exclusivamente de la defensa de Lima, ¿no? Entonces, al final, todas las preguntas son las que se han hecho de parte de ustedes con respecto a este tema. Igualmente, si hubiera una interrupción, como ha solido ocurrir, pero una vez en el inicio de nuestras exposiciones virtuales, por favor, retornar, ¿no? Otra vez, al mismo enlace de nuestra página del Facebook. Bienvenidos todos. Entonces, vamos a presentar a nuestra expositora. La señorita Maciel Mendoza, en turismo, de patrimonio cultural, tiene un diplomado de la ENAM en gestión de áreas naturales y tiene 18 años de experiencia como docente unitario en las universidades como San Martín de Porres, la Garcilaso de la Vega, la UAP y UCSS y 20 años como guía oficial de turismo en inglés, francés e italiano. Entonces, bienvenida Maciel a esta noche. Igualmente, algo me olvidaba, por favor, a todos nuestros oyentes. Entonces, sabemos que este equipo de Perú Expert Guys, que está compuesto por la señorita Sonia Jiménez, ella va a estar a cargo de las preguntas del Facebook y, como saben, la parte técnica y operativa de la compañera Milagros Vargas. La que les habla, Olinda Bravo, les da nuevamente la bienvenida. Maciel, buenas noches. ¿Qué tal, Olinda? ¿Qué tal, chicas? Sí, buenas noches. El día de hoy nosotros tenemos un tema muy interesante, que es la defensa de Lima durante la Guerra del Pacífico. Sabemos de por sí que la Guerra del Pacífico es una parte de nuestra historia muy importante y bastante, bastante amplia. Vamos a tocar el día de hoy esta parte, empezando un poco de que la campaña de Lima, ya, digamos, la invasión de Lima, empieza en noviembre de 1880, ya que en octubre de ese año va a fracasar las, digamos, las diplomacias en la Cahuana, ¿no? De parte de Estados Unidos, que va a intervenir diplomáticamente para calmar, para cesar la guerra. Esto no se va a poder dar, así que Chile se alista en noviembre de 1880 para llegar a la ciudad de Lima, ¿no? Cosa que lo va a hacer en enero de 1881. Dicho esto, veamos quién era el presidente en aquel entonces. Entonces, vamos a ver a Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola era civil, era dictador. Él le va a dar un golpe de Estado a Mariano Ignacio Prado en diciembre de 1879. ¿Recuerdan esa famosa historia que Mariano Ignacio Prado se lleva todo el dinero de las personas, del pueblo, y se va a comprar armas y nunca regresa? Bueno, esa historia que nos han contado en el colegio es cierta, pero no de esa forma, ¿no? Si bien es cierto, Mariano Ignacio Prado tiene defensores y detractores, dentro de sus defensores nos dicen de que cuando él se va a comprar las armas y cuando ya está para regresar, él encuentra todo el mar del Perú bloqueado. Ya no podía regresar porque si hubiera regresado, los chilenos hubieran tomado todo lo que él había comprado, por un lado. Lo otro también es que don Nicolás de Piérola era enemigo acérrimo y había creado todas estas ideas sobre Mariano Ignacio Prado, que se había llevado la plata, que se había robado. Y era casi un hecho que si Mariano Ignacio Prado llegaba a tocar suelo peruano en medio de la guerra, pues Piérola lo hubiera matado, ¿no? Entonces, si ustedes desean, por ejemplo, podemos hacer otra exposición con respecto a este tema, pero ahora vamos a centrarnos un poquito en Piérola. Entonces, Piérola le da un golpe de estado a Mariano Ignacio Prado, quien estaba de viaje y que había dejado al vicepresidente, un vicepresidente anciano, apellidado Puertas, y lo deja a cargo del estado peruano. Piérola le da un golpe de estado, con lo cual se vuelve un dictador, ¿no? Él había sido, pues, ministro de Hacienda durante el gobierno de José Balta, y luego Piérola va a tener a su cargo desde diciembre de 1879, ¿no? Hasta 1881, cosa que durante su gobierno fue el famoso, la famosa defensa de Lima, lo que llaman los chilenos la campaña de Lima. Para los chilenos es campaña de Lima, para los peruanos es defensa de Lima. Recuerden que cada país escribe su historia de acuerdo a su conveniencia. Entonces, viéndolo como un presidente en medio de una guerra, realmente Piérola fue nefasto. Fue un caos completo, ¿no? Él no escuchaba los consejos que le daban militares como Villavicencio, Manuel Villavicencio, como Andrés Avelino Cáceres, como Isaac Recavarren, que le aconsejaban de seguir la defensa de Lima de otra forma, ¿no? Él hacía caso omiso, ¿no? Y eso fue lo peor que pudimos ver durante este periodo, ¿no? Entonces, muchos lo catalogan así, ¿no? Como el máximo traidor del Perú, ¿no? Y hacemos una comparación. Si María Ignacio Prado tiene detractores y defensores, que los tiene en ambos, Piérola no tiene defensores. Piérola, durante el gobierno, en la época de la guerra con Chile, fue un caos total, fue nefasto. Bien, nuestra exposición está de manera de un circuito geográfico, ¿no? Vamos a ubicar todos los lugares que tienen que ver con este momento de la defensa de Lima. Y empezamos por el Parque de la Reserva. Y la razón principal es porque en 1881, todas aquellas personas que eran reservistas, es decir, que eran civiles, ¿no? Todos los que eran civiles, pues, iban al Parque de la Reserva, iban a este Pampón, porque era un Pampón, ¿no? Para practicar, digamos, tiro al blanco, para practicar sobre las técnicas, sobre las estrategias, qué iban a hacer, ¿no? Praticar, prácticamente, porque todos ellos eran civiles, jamás en su vida habían empuñado un arma, y menos en una guerra. Entonces, todos ellos iban a practicar a este lugar, ¿no? Y uno de estos reservistas va a ser Leguía. Leguía tenía 17, 18 años, cuando Chile invade el Perú. Así que él va a participar activamente en el Reducto Número 1. Cuando él llega a ser presidente, va a inaugurar este parque, y le va a llamar el Parque de la Reserva, ¿no? Él lo va a inaugurar el 19 de febrero de 1929. Como ustedes saben, nuestro amigo Leguía era muy egocentrista, y tal es así que el 19 de febrero era cumpleaños de Leguía, ¿no? Como para recordar que día era su cumpleaños. Bien, este lugar va a ser diseñado al estilo de los jardines británicos. Va a ser contratado Claude de Saut, ¿no? Que era un francés. Y pues este Daniel Casafranca, José de Sabogal, entre otros, ¿no? Van a trabajar este parque. Lo que sí vemos es que este parque se ha desvirtuado, porque realmente la gente ya no lo conoce como el Parque de la Reserva, ¿no? Si no lo conocen como el Parque de las Aguas, ¿no? Cosa que, digamos, que deberíamos recuperar el nombre original, ¿no? El Parque de la Reserva. Porque es una parte importante de la historia peruana. Si seguimos con este recorrido, pues vamos a ver que hay un monumento muy cerca del Parque de la Reserva, hay un monumento en honor a Abel Versace du Petit Tuars, ¿no? Quien va a ser la persona que va a defender la ciudad de Lima de una manera enérgica contra Baquedano, que era Baquedano, Lynch, ¿no? Que eran los chilenos que estaban a cargo de la campaña de Lima para ellos. Entonces, este señor llega aquí por encargo de la hermana Hermas, Herbasi, este, Payet, ¿no? Ella trabajaba en los Sagrados Corazones, era educadora, como la mayoría de hermanas de esa época, de monjas de esa época, y ella le manda una carta a Abel du Petit Tuars, que en ese momento se encontraba en Valparaíso. La carta llega a Valparaíso, donde él le pide ayuda. Y según Ismael Portal, que es un historiador, dice que Abel du Petit Tuars era devoto de Santa Rosa de Lima, según él. Entonces, él viene acá a Lima y va a llegar el 7 de enero, días antes de la invasión de Chile a Lima. Entonces, llega él y va a participar junto con Sterling, que era británico y Comodoro, que era italiano, van a conversar con Baquedano para evitar, digamos, que se siga derramando más sangre, ¿no? Y Abel du Petit Tuars va a ser bastante enérgico, ¿no? Incluso hay personas que afirman que cuando él se encuentra le dice ten cuidado, ¿no? le dice este controla a tus leones, le dice, ¿no? Entonces, Baquedano le dice disculpe, pero yo no puedo controlarlos y él le responde entonces yo no puedo controlar a mis cañones, ¿no? Un repito. El agua que está hirviendo. Ya, entonces le dice ten cuidado, ¿no? Y le dice no, yo no puedo controlar a mis, a mis cañones, ¿no? Entonces, ahí como que de cierta forma le manda pues una indirecta que si seguían de la forma como habían estado invadiendo la ciudad de Lima podían intervenir los barcos franceses sobre todo. Además, además recordemos que Francia e Inglaterra no eran, digamos, muy buenos amigos y quienes estaban detrás de la guerra pues eran los ingleses porque tenemos que recordar que el tema del guano y del salitre eran pues compañías inglesas que se beneficiaban de esto, ¿no? Bien, ¿qué querían? Pues el control. Bien, vamos a... Bueno chicos, entonces, entonces, bueno, hay un tema, ¿no? Ahí con Abel Dupetit Tuars, cuando él muere en 1890, las mujeres, las damas de Lima van a reunir dinero y fondos para comprar una fotografía de él para poder más adelante hacer algún tipo de monumento, ¿no? En 1890. Las mujeres se van a reunir porque Petit Tuars a las mujeres y a los niños trató de ubicarlos y guardarlos a buen recaudo. Muchos se fueron a Ancón, ¿no? La crema innata de Lima se fue a Ancón, otros se escondieron en las casas de las embajadas, de los embajadores, de los extranjeros porque Chile había prometido, ¿no? Que no iba a tocar la casa de los extranjeros, que iba a respetar las propiedades de los extranjeros. Entonces, muchos se fueron a ese lugar, otros se fueron a conventos, a monasterios, digamos que él ayudó a esconder a mujeres, a niños en ese momento de la invasión, ¿no? Todo esto se recuerda, así que se manda a comprar una fotografía para más adelante mandarle a hacer un monumento, ¿no? Y el monumento se va a hacer mil ochocientos veinticuatro, mil novecientos, perdón, mil novecientos veinticuatro, que está, como ustedes saben, en la avenida Petit Tuars, que lleva su nombre, donde vemos aquí a Petit Tuars con una mujer que vendría a representar la ciudad de Lima y ella le está entregando un ramo de flores, un ramo de rosas en señal de amistad a Abel de Petit Tuars, ¿no? Esto va a ser la amistad de la ciudad, el reconocimiento de la ciudad de Lima a este gran personaje que nos ayuda durante la exposición, durante la exposición, durante la invasión de la guerra. Bien, va, ¿dónde está? Bueno, él va a llegar con la corbeta blindada, la victoriosa, ¿no? Y este monumento va a ser hecho por Artemio Ocaña, que era un ancashín, un peruano, que va a vivir hasta los años de mil novecientos ochenta. Si salimos de Petit Tuars, ¿no? Muy cerca de ahí, está otro lugar interesante que es la sociedad fundadores de la independencia, que esta vendría a ser la casa que Cáceres iba a recibir por el lado del Estado peruano en mil, o en mil, este, en mil ochocientos, cuando Leguía va a ser presidente del Perú, él quiere, digamos, que agradecer de alguna forma todo el trabajo y la labor que Cáceres había realizado tanto en la campaña de Lima o la defensa de Lima y también, en Guamachuco, en la campaña de la Breña. Entonces, manda a hacer una casa para él, ¿no? Y en la casa, pues, obviamente, sabemos nosotros que, pues, Leguía era muy egocentrista, entonces, manda a hacer unos mosaicos donde él está representado entregándole el bastón de mariscal, ¿no? Lamentablemente, Andrés Abelino Cáceres no llega a ver este regalo porque él muere poco antes de la inauguración, entonces, luego, esto pasa a ser la sociedad, la sociedad de fundadores de la independencia, ¿no? Bien, entonces, para explicar un poquito, por ejemplo, lo que es la defensa de Lima, nosotros vamos a ver que van a haber grupos de chilenos que van a venir a cargo de Patricio Lynch, ¿no? Pedro Lagos y Soto Mayor, ¿no? También hay otro que se apellidaba Martínez, ellos van a desembarcar en Pisco y otro grupo va a desembarcar en Lurín, van a haber dos grupos, el grupo de Patricio Lynch desembarca en Pisco y va a llegar caminando hacia Lima, ¿no? Va a pasar por Chilca, por Curayacu, que es San Bartolo y van a llegar a la ciudad de Lima. Para esto, Lima se va a organizar con dos grupos, primero, vamos a ver aquí, ¿no? Vamos a ver en este lugar la línea de defensa que es la donde se va a dar la línea de defensa de San Juan, entonces se van a dar, eso es lo malo, acá hay muchos perros. Bien, entonces se van a dar estas cuatro líneas de ataque de los chilenos y en el Perú van a haber dos líneas de defensa, la primera la línea de San Juan y la segunda va a ser la línea de Miraflores. en esta línea de San Juan para el lado de Chorrillos va a estar Miguel Iglesias, luego va a estar Cáceres y para el lado ya de Pamplona, de San Juan de Miraflores, para esa zona va a estar Justo Pastor Dávila y Belisario Suárez, ¿no? Estos cuatro van a ser los jefes de esta línea de defensa que en realidad va a ser una línea muy delgada, no es una línea gruesa de un grupo grande, consistente, sino son soldados que se van a separar más o menos a una distancia de un metro, entonces digamos que es una línea bastante endeble, bastante débil en ese momento. Luego tenemos luego tenemos que prácticamente esta línea no van a dar pelea, la línea de Justo Pastor Dávila no da pelea porque eran muy pocos, muchos desertaron, el tema fue porque mucha gente que estaba aquí era gente de provincia que las habían traído, los campesinos que trabajaban en haciendas, los hacendados mandaban a sus campesinos para que luchen, ¿no? Y entonces estas personas también se sentían un poco relegadas, ¿no? Es más, a ellos se les hizo caminar mientras que a los soldados limeños se les hizo ir en tren, ¿no? En tranvía de ese entonces, ¿no? Y se veía mucho el tema racial, social, ¿no? Entonces esta gente que muchos de ellos eran quechua hablantes que no entendían ni por qué estaban ahí, pues desertaron, ¿no? Y muchos otros se quedaron a defender la ciudad. Lo cierto es que en esta zona no se da pelea, el 13 de enero, Cáceres se va a replegar hacia Miraflores porque ve que no iba a poder contener, ¿no? Y que podía morir todos los que quedan de esta zona se van a replegar a Miraflores. Y el único pues que va a dar una batalla realmente fuerte, ¿no? Va a ser Miguel Iglesias, ¿no? Miguel Iglesias se repliega hacia el Morro Solar y en la iglesia, en estas batallas va a morir su hijo Alejandro. Incluso ustedes saben que hay una avenida en Sorrillos que se llama pues la avenida Alejandro Iglesias en honor a él. Ahora, Miguel Iglesias no perdió un solo hijo, perdió dos. Luego, Miguel Iglesias va a quedar, va a ser tomado prisionero, ¿no? De 4.500 peruanos que van a luchar en esta zona del Morro y en Chorrillos, solamente van a caer prisioneros 280. La mayoría van a ser repasados. Solamente algunos oficiales como el caso de Miguel Iglesias van a ser tomados prisioneros. El resto, el repase. ¿Por qué? Porque Baquedano, que era el jefe de los chilenos, tenía pues un, él tenía una forma de trabajar que era no prisioneros. ¿No? Esa era su visión de él, ¿no? Baquedano era a matar a todos y así lo hizo, ¿no? Le surtió efecto, ¿no? Bueno, al menos aquí. Entonces, a las 2 de la tarde ya esta batalla se inicia alrededor de las 4, 4 y media de la mañana, tempranito, Iglesias se va a retirar hacia el morro y pues a las 2 de la tarde ya todo estaba consumado, ¿no? Todo era pues un lugar, una pampa de sangre y de muertos y heridos. A las 2 de la tarde lo toman prisionero y pues de 4,500 hombres solamente van a quedar 280, ¿no? Bien, el día 14, esto va a ser el día 13 de enero, el día 14 de enero en esta zona va a haber lo que llaman los chilenos, los chilenos lo llaman así, la batalla de Chorrillos, pero no fue batalla porque ahí no hubo una batalla, ahí fue que los barcos chilenos empezaron a bombardear Chorrillos porque Chorrillos era la zona rica, digamos, de Lima, era el balneario de la gente de alto nivel económico, y los vecinos que vivían en Chorrillos, lamentablemente, pues ellos desde simplemente desde sus casas, desde lo alto de sus techos, de sus ventanas, iban atacando a los chilenos, los chilenos entraban, violaban a las mujeres, quemaban las casas, lamentablemente todo esto sucede, entonces eso fue un atropello y aquí también sucede el tema del asesinato de 13 bomberos italianos, y con eso también se remueve el tema de que los italianos, Comodoro, por ejemplo, que era italiano, que era un observador de la defensa de Lima, de esta parte de la guerra, también pues se ofusca, ¿no?, de que hayan matado a 13 de sus compatriotas simplemente por el hecho de apagar un incendio, ¿no? Bien, entonces, esto es el 14, ¿no?, robaron, saquearon, y esa noche pues los chilenos se emborracharon, no todos obviamente, ¿no?, pero gran parte, una parte de ellos, no una gran, pero sí una parte de ellos, alrededor de dos mil chilenos se pusieron a festejar, a tomar, y entonces, Cáceres le dice a Piero, ¿no?, que era su jefe, a pesar de que no se llevaban bien, porque se odiaban a muerte, Cáceres le dice que era el momento de atacarlos, ¿no?, y Piero no quiere, le dice que no, entonces, el día 14, entre el 14 y el 15, mientras que Piero la está conversando con Baquedano, digamos, diplomáticamente, los chilenos se están recuperando de la juerga, ¿no? Ahora, veamos también, por ejemplo, en el caso, ¿por qué hay, ¿por qué perdimos la guerra, no?, ¿por qué vamos a perder la guerra? Cáceres le dice, lo aconseja, ¿no?, le dice la única forma que nosotros tenemos para ganar esta guerra es guerra de guerrillas, es decir, atacar y esconderte, atacar y esconderte, y Piero la no quiere eso, Piero la quiere ser frontal, pero no se podía ser frontal, porque obviamente los chilenos eran, eran el doble, y los chilenos eran soldados, los peruanos eran lo poco que había quedado de la campaña del sur, que eran básicamente, este, gente joven que había quedado, novatos, y los vecinos de Miraflores, los campesinos, entonces no llegábamos a ser pues un ejército realmente, ¿no?, no podíamos ser frontales, pero Piero la era el jefe máximo, por eso que al inicio de esta exposición yo les he mencionado que Piero la fue nefasto con sus decisiones, ¿no?, por ejemplo, uno de los consejos que nos dice Cáceres, ¿no?, es, le dice, movilicemos al ejército hasta Huachipa y Pamplona, o sea, y atacarlos en retraguardia, o sea, atacarlos en retro, o sea, los chilenos estaban avanzando de San Juan de Miraflores, ¿no?, a Miraflores, y lo que ellos decían era que cuando estaban en ese camino, ellos ir por Pamplona, ir por Huachipa, por la otra zona, por otro sendero, y atacarlos en retro, pero la no quiso, ¿no? Después, cuando ya Cáceres se repliega a la zona del reducto 1, del reducto 2, porque era el jefe, él de estos dos reductos, entonces una bala le va a pasar por el quepín, ¿no?, le pasa por el anteojo y por el quepín, ya, le pasa por ambos, ¿no?, y a razón de esto es que, este, él queda un poco herido, pero no, no va a ser mortal, él va a seguir luchando a pesar de esto, lo que sí, lo que sí lo va a herir, ¿no?, y que va a dejar de pelear, va a ser que le pasa una bala por la pierna, y esto hace de que él, pues, se tenga que poner a buen recaudo y se va, pues, a la iglesia de San Pedro, donde va a ser escondido y posteriormente va a ir hacia la campaña de la breña para continuar con su, para continuar con su, con su campaña, ya que él no se rendía, ¿no? En sí, en sus memorias, Cáceres, él no, él no pensaba que iba a ganar la guerra, lo que él no quería era rendirse de esa forma, rendirse incondicionalmente, que era lo que Baquedano quería, Baquedano no solamente se conformaba con que nos rindiéramos, Baquedano quería que nos rindiéramos incondicionalmente, ¿ya? Bien. En este momento de la defensa de Lima, el Estado deja de pagar a sus servidores públicos, no hay plata, no hay dinero, entonces va a haber un tema de escasez, va a haber un tema de hambruna, no va a haber carbón, ¿no? Va a haber una devaluación y este, Pierola también va a hacer varios cambios, ¿no? Va a hacer varios cambios en plena guerra y cosas que no va a ser favorable, ¿no? Y una de las cosas era que Pierola tenía miedo a un golpe de Estado, porque los militares lo odiaban, Porque él no, no seguía los consejos de los militares y no solamente hablo de Cáceres, sino de todos los militares que eran pues que tenían tácticas y que tenían estudios, ¿no? Para eso. Entonces él tenía miedo de un golpe de Estado. Así que los chilenos también van a tener la ayuda de los chinos. Los chinos se van a, los chinos van a ayudar, se van a unir a los batallones chilenos en Cañete, ¿no? ¿Por qué? Porque los chinos también hay que recordar que habían sido humillados, traídos al Perú como los chinos culíes, ¿no? Entonces había todo ese tema. Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva, ¿no? Ah, y otra cosa, por ejemplo, la distancia que hay entre esta línea de defensa y Miraflores son más o menos 10 kilómetros. No es mucho, mejor dicho, es mucho, 10 kilómetros. O sea, para que Cáceres se vaya a replegar allá, pues tenía que caminar bastante. Entonces lo ideal hubiera sido, por ejemplo, otra de las cosas que también se le aconsejó a Piero, que estas dos líneas de defensa fueran más cortas, fueran más cercanas, no tan largas, no tan anchas, no tan abiertas, ¿no? Y bueno, entonces, en la parte de los reductos se van a hacer, se van a formar 10 reductos, de los cuales solo 3 van a entrar en combate. El cuarto reducto intenta, pero lamentablemente el cuarto y el quinto van a ser atacados por retro, o sea, van a ser atacados por retaguardia de los chilenos y van a ser impedidos de ir a ayudar a los otros 3 reductos y los otros 3 reductos van a estar luchando, ¿no? Esperando los refuerzos y los otros 5 reductos que también podían haber ido a ayudar a estos 3 reductos, Piero les manda la orden de que se regresen a su casa porque ya habíamos perdido y era derramar más sangre, desperdiciar más personas, más seres humanos, así que él les da la orden de que no vayan, ¿no? Y que se queden y que regresen. Entonces solamente van a ser los 3 reductos que van a dar pelea, el reducto 4 y el reducto 5 van a ser atacados por la retaguardia e impedidos de atacar, pues este, de apoyar a los otros 3, ¿no? Y los otros 3 reductos estaban esperando la llegada de refuerzos, la llegada de municiones. Lamentablemente eso no se dio. Bien, se han escrito muchos libros, ¿no? y uno de ellos es pues el de Juan Carlos Flores Granda y Ernesto Linares Mascaro que nos hablan de esta última resistencia, ¿no? La batalla de San Juan, ¿no? Dada momento a momento de este, y sobre todo el tema del morro que va a ser el lugar pues donde se va a dar estas, esta, esta sangrienta pelea que prácticamente fue una pelea ya por honor, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el monumento al soldado desconocido que va a ser inaugurado en 1922 durante el gobierno de Leguía. en realidad murieron muchos seres humanos, muchos campesinos, muchos soldados y no tenemos el nombre de ellos como para rendirles homenaje porque estas personas entregaron su vida a pesar que sabían que iban a morir porque estábamos en una total desventaja, ¿no? Los diez reductos que les mencionaba se habían agrupado, cada reducto era por un tipo de trabajo que podían hacer. Por ejemplo, el reducto número uno mayormente estaba compuesto de abogados, mayormente, no todos, ¿no? Abogados estaba a cargo de Manuel Eca, el reducto número dos estaba a cargo de este de Ramón Ribeiro, ¿no? Y entonces vemos ahí el reducto uno, el reducto dos y el reducto tres estaba a cargo de Narciso de la Colina. El reducto uno, abogados, el reducto dos, estudiantes de la San Marcos del colegio Nuestra Señora de Guadalupe, el reducto número tres también estaba a cargo de Narciso de la Colina, que él era ingeniero y en este caso él estaba al mando de comerciantes, ¿no? Y así el reducto cuatro, el reducto cinco se iban agrupando de acuerdo de alguna profesión o algún oficio similar entre ellos, ¿no? Bien. Ahora, los reductos según Rudolf, Rudolf de Lis, ¿no? Recuerden que Chile tenía el dinero y el apoyo, ¿no? Sobre todo de Inglaterra, Aunque ellos niegan, ellos dicen que Inglaterra no los ayudó, que no fue así, pero bueno. En realidad Inglaterra estaba como decir a ver quién gana, quién pierde, ¿no? A ver, si tú ganas, él se iba a ganador, pues, ¿no? Rudolf de Lis va a ser un británico que va a tener la misión también aquí en Lima de observar, va a ser un observador de la guerra, de la contienda. Y los chilenos que estaban súper bien equipados, ellos tenían fotógrafos, tenían unos fotógrafos que incluso acomodaban a los muertos, a los heridos, los acomodaban ellos, ¿no? Eran fotos altamente maquilladas, ¿no? Y eso lo reconocen los fotógrafos internacionales que han analizado estas fotos. Estas fotos no son espontáneas, son fotos que han sido maquilladas, ¿no? Que han sido colocadas. ¿Para qué? Para enviarlas a Santiago, ¿no? Después vamos a hablar del tema de las fotos, ¿no? Entonces, Rudolf de Lis, él era marino, pero era muy aficionado al tema de las acuarelas. Entonces, lo que él hace es hacer más de 33 acuarelas con las cuales él va pintando, ¿no? Lo que pasaba, porque el Perú no tenía fotógrafos, o sea, nosotros no teníamos fotógrafos. Todas las fotografías que ustedes ven de la defensa de Lima son fotografías de los chilenos. Nosotros no teníamos nada, ¿no? y Rudolf de Lis, él va a hacer las pinturas. Entonces, esta pintura que nosotros vemos que han sido regaladas en los años 70 por el sobrino-nieto de Rudolf de Lis, que viene al Perú y las regala porque él dice que encuentra estas pinturas, estas acuarelas, y dice, bueno, ¿qué gano yo teniéndolas? Entonces llega al Perú y las va a obsequiar, me parece que a la naval de Lima, a la naval del Perú, a la Marina de Guerra del Perú. Eso, déjenme chequearlo, pero sí se lo regala a los militares. Entonces, le regala estas acuarelas, ¿no? Y en estas acuarelas nosotros vemos que los reductos son líneas que, pues, más o menos eran, pues, unos 40, 50 centímetros, ¿no? Miren estos reductos. Estos son los reductos. Las trincheras son como que con costales y como huecos en la tierra, ¿no? En este caso los reductos son muros, ¿no? Alguna vez en alguna exposición me preguntaron cuál era la diferencia entre los reductos y las trincheras, ¿no? Entonces, estos son muros. En realidad, de esto nosotros deberíamos de estudiar. Sin embargo, en nuestro libro de historia lo que nosotros tenemos es esto. Estos son los reductos de Lima. ¿Y qué ven aquí, chicos? O chicos, chicas, no sé cuántas, no sé exactamente cuántas personas, cuántos sean varones, mujeres. ¿Qué vemos aquí? Esta es la versión chilena. Estas dos pinturas son la versión chilena y estas versiones son las que nosotros tenemos en los libros de historia. Aquí ven un caballo con un jinete, que más o menos, sacanle la línea, son tres metros de altura y vemos ahí los muros que son más altos, mucho más altos. Entonces, los chilenos, ellos se pintan como los pobrecitos, porque si ustedes van y ven la epopeya de la guerra pacífico, ellos son los pobres de ellos son los pobres y nosotros somos los malos y somos los que somos más y ellos son poquitos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque los chilenos de alguna forma tienen que justificar la invasión a Lima y una de esas formas es justificarla diciendo que ellos eran poquitos, ¿no? Entonces, vemos acá los reductos, según la versión chilena, son pues tremendos muros, más altos que el Real Felipe, ¿no? Y que nosotros estábamos arriba en los muros y que ellos estaban abajo, ¿no? Y que de arriba nosotros le atacábamos. Bien. Dicho sea esto, vamos a ver los tres reductos que van a entrar en pelea, ¿no? El reducto número tres es el reducto, como les dije, van a entrar cuatro, pero el cuarto no mucho en realidad porque va a ser atacado por Retro, pero el reducto número tres va a estar a cargo de Narciso de la Colina. Narciso de la Colina va a ser seguido por Natalio Sánchez, ¿no? Natalio Sánchez es un exdiputado y ambos van a morir en combate, ¿no? Él va a ser este diputado, ¿no? Lo que llamamos hoy nosotros congresista. ¿Ustedes creen que un excongresista va a ir a luchar hoy día en una guerra si tuviésemos que enfrentarnos a una guerra, un excongresista? No. Pero en ese tiempo tenemos que sacar a flote el valor de las personas, ¿no? De las personas que sabían que iban a perder pero igual lucharon. Natalio Sánchez, el exdiputado, ambos mueren en el reducto número tres y aquí también va a morir el niño héroe Manuel Bonilla. Acá tenemos a Narciso de la Colina que él era ingeniero. Era un hombre rico Narciso de la Colina. No era pobre. Él tranquilamente podía haber agarrado a toda su familia, tomar un barco, irse a Europa y se acabó y regresar después de la guerra como hicieron muchas familias, ¿no? Que se fueron. Pero el Narciso de la Colina se queda a defender la ciudad. Era ingeniero, tenía dos, tenía una hija, ¿no? Una hija y su esposa y un hijo varón. Él era civil, no tenía nada que ver con el tema militar, sin embargo, él va a agarrar un nivel de militar, me parece que era teniente o coronel, coronel, y va a estar herido en la cabeza, le va a rozar una bala, herido y todo. Él se levanta y comienza pues a arengar a su grupo, a su batallón, el batallón número 6 y lamentablemente una bala le atraviesa el corazón o cerca del corazón. Narciso de la Colina cae, se desploma, fallece, ¿no? Y pues muchas versiones cuentan que el niño, Manuel Bonilla, que era el niño guadalupano, que era el que repartía las municiones, esa era su misión, ese era su trabajo, un niño de 13 años, en medio de una guerra, hay que ser muy valiente, dicen que él toma el arma y él también comienza a disparar, ¿no? Pero de esto no hay evidencias, en realidad solamente se comenta esto probablemente por darle un valor agregado al niño Manuel Bonilla, pero lo cierto es que el trabajo de este niño era repartir las municiones, trabajo que realmente era muy difícil, porque mientras los chilenos tenían, todos tenían sus comblen, ¿no? Que eran pues este, la última marca y la última generación de armas en ese momento, el Perú tenía mini, tenía la Remington, tenía infinidad de armas, ¿por qué? Porque muchas armas habían sido de civiles, o sea, si yo era un civil, yo iba y regalaba las armas a un este, a los militares, ¿no? Entonces, cada fusil tiene un tipo de bala y para repartir las balas era bastante complicado, ¿no? Lo que más habían eran las mini, pero habían pues otras balas que eran las Remington, ¿no? Unas eran de avancarga, otras eran de retrocarga, entonces era complicado también para ellos repartir las municiones. Entonces, este es un cuadro de Lepiani que va a ser un pintor peruano que post la guerra se va a basar en las memorias y va a ser estos cuadros, ¿no? Son varios. Veo dos mensajes en el chat. Ya, ok. Bien, entonces, tenemos aquí el reducto número dos, ¿no? En el reducto número dos estaba Ramón Ribeiro. Ramón Ribeiro era este, este, Ramón Ribeiro es el abuelo de Julio Ramón Ribeiro. Acuérdense del escritor peruano que escribe Los Merengues, ¿no? Él va a ser su abuelo, también va a morir aquí en el reducto número dos, ¿no? Y aquí hay un museo en honor a Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Quien va a ser el jefe del reducto número uno y el reducto número dos, ¿no? Él va, digamos, él va a ser el estratega en ese, en ese momento, ¿no? Es un museo bastante interesante donde hay reliquias, hay objetos, el uniforme, las fotografías, las pinturas de las hijas de él, porque recordemos que él tuvo tres hijas mujeres, tuvo una hija, un hijo varón, pero este niño nació en medio de la guerra en 1881 justo y el niño murió pocos meses después obviamente porque la mamá de él, pues no, la señora Antonia Moreno de Cáceres estaba en muchos trajines escapándose los chilenos porque los chilenos la buscaban porque sabían que ella era la esposa del brujo de los Andes y ella se va a dar a seguir a su esposo y ella va a ser el símbolo de las mujeres rabonas, estas mujeres que seguían a sus esposos, a sus hijos, a sus hermanos para lavarles la ropa, para ayudarlos también van a ser una mujer soldado. Veamos acá también el parque del reducto número 2 donde está el museo de Andrés Abelino Cáceres tenemos también el tema de Manuel Fernando Bonilla hay un monumento de él en la avenida Gamos hay una calle hay un colegio hay un estadio que lleva en Miraflores que lleva el nombre de este niño que tiene 13 años de edad encargado de repartir las municiones y dentro del colegio Guadalupe también hay un pequeño espacio donde hay un monumento y se le rinden honores a este niño guadalupano pero no solamente podemos hablar de este niño Manuel Bonilla sino también hay otros niños Alejandro Tirado era otro niño guadalupano que también va a morir en la guerra bueno entonces tenemos a Manuel Bonilla tenemos por Angamos tenemos el colegio tenemos el estadio y si seguimos un poquito con el circuito luego les voy a enseñar el croquis tenemos acá el monumento a Miguel Grau bueno Miguel Grau no participó en la defensa de Lima sin embargo dentro de nuestro circuito pasamos por uno de los monumentos que está en el malecón y pues obviamente no podemos dejar de nombrar a Miguel Grau como el héroe máximo de la Marina de Guerra del Perú que lamentablemente pierde la vida y va a dejar a 10 hijos con su esposa Dolores Cabero él era hijo de un marino colombiano su madre peruana nace en Piura y va a tener una infancia bastante dolorosa ya que él y sus hermanos van a crecer sin amor materno simplemente van a crecer con el padre quien los va a encaminar al tema marítimo llega a ser llega a ser congresista no, diputado llega a ser diputado por Paita incluso él podría haberse negado a participar en la guerra sin embargo él sale de la guerra sale de su casa del centro de Lima y se va pues con destino hacia hacia el sur y no vuelve como sabemos el 8 de octubre él fallece bien bueno el reducto número 1 está entre lo que es la quebrada de Armendariz lo que conocemos en Miraflores hasta Larcomar en estos puntos vamos a ver nosotros que en esta zona va a estar el reducto número 1 estaba a cargo de Manuel Eca personajes que van a participar en este reducto número 1 y que lamentablemente van a morir van a ser por ejemplo Juan de Fanning que vamos a hablar de él poquito después este es otra este es el reducto 1 según Rudolf de Lis este británico esta es la acuarela de él que nos pinta como era el reducto número 1 esta es la quebrada de Armendariz los chilenos estaban para el lado de Barranco y los peruanos estaban para el lado de Miraflores en el reducto 1 bueno en su mayoría eran comerciantes y una de las personas destacadas va a ser Juan de Fanning que va a ser hijo legítimo de un norteamericano casado con una peruana él va a participar en algunas actividades en la parte en la parte del sur pero por un tema de salud va a tener que regresar a Lima regresa a Lima y va a estar a cargo de la guarnición de la marina quienes van a pelear hasta el último momento por la defensa de Lima en el reducto número 1 vamos aquí entonces él era lamballecano estuvo a cargo de 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 esta guarnición de los marinos se casó con Teresa González con la cual va a tener dos hijos que lamentablemente van a morir a temprana edad la señora Teresa González de Fanning queda viuda y ella va a ser una educadora muy importante o sea dentro de esto vamos a ver que una de las cosas buenas es que muchas mujeres bueno no es que quiera que se queden viudas sino que dentro de todo esto muchas mujeres peruanas van a quedar viudas y y el estado no va a poder mandarles una pensión como viudas de de militares entonces estas mujeres se ven obligadas a trabajar y estas mujeres eran pues de una élite no eran mujeres de élite o de clase media quienes en su mayoría sabían leer y escribir y estas mujeres se van a dedicar a educar a las mujeres las mujeres habían quedado casi Lima y el Perú estaba llena de mujeres no no habían hombres todos habían o casi la mayoría había muerto en guerra entonces ella se va a dedicar a educar a mujeres se va a dedicar a la educación y va a luchar por digamos por los derechos de la mujer a ser educada como en aquel momento las mujeres tampoco podíamos escribir no así abiertamente ella va a utilizar un seudónimo que va a ser María de la Luz y Clara del Risco no posteriormente este se va a saber que va a ser ella la que va a escribir bien entonces dentro de todo esto tenemos pues algo bueno dentro de todo lo malo que nos pasó el tema de la independencia de los derechos de la mujer que se dan gracias pues a la viuda de Fanny otro de los personajes que también van a morir en la batalla de San Juan y en el reducto número uno van a ser los últimos cartuchos de Bolognesi Bolognesi no termina sus cartuchos en Arica los termina en Lima sus dos hijos él tenía tres hijos varones los tres van a luchar pero muriendo sus dos hermanos Piero la manda llamar al tercero y le dice que ya no luche más que el estirpe de los Bolognesi no se puede acabar y que él era el único sobreviviente y que en él quedaba el apellido Bolognesi y la sangre de Francisco Bolognesi pero sus dos sus dos hijos murieron Enrique era el mayor y Augusto era el menor Enrique recién se había graduado tenía 21 años de edad va a participar en el alto de la alianza luego se entera de la muerte de su padre en Arica y su hermano menor estaba estaba estudiando en la escuela pero como ya no había tiempo para hacer escuela estaba recién en el primer año de la escuela militar así que rápidamente van a egresar todos los militares para luchar él tenía 18 años de edad y Enrique 21 Enrique y Augusto van a pelear ambos en San Juan el 13 de enero de 1881 Augusto no Enrique va a ser herido en la cabeza y va a reventarle un cañón dice también en la cara entonces queda muy muy mal herido y su otro hermano pues este va a quedar herido en la pierna aún así herido y todo sigue combatiendo en el reducto número uno pero luego ya a los dos hermanos se les va a llevar a buen recaudo porque ya no podían seguir luchando y van a morir varios días después después de una terrible agonía a ellos se les va a llevar a la casa de Mariano Bolognesi que era hermano de Francisco Bolognesi quien vivía en el Girón Callao estos dos jovencitos van a pasar los últimos días de su vida y lo que dicen es que ellos escuchan los tambores de los chilenos al ingresar a Lima porque los chilenos ingresan el 17 de enero y ellos mueren varios días después entonces se escuchan los tambores los retumbes e incluso quieren salir dicen ¿qué pasa? dicen ¿qué es lo que está pasando? y su tío a manera de calmarlo le dice que no se preocupen que Lima ha sido defendida que hemos ganado la guerra para que ellos no se sientan más preocupados y pues según lo que consta en la partida de defunción que se va a encontrar en la iglesia de San Sebastián que está en el barrio de Montserrate en el cercado de Lima en el centro de Lima por la iglesia de las Nazarenas para ese lado ahí van a haber dos partidas una la del 23 Enrique ¿no? que falleció el día 23 que fallece primero y luego el día 27 cuatro días después fallece su hermano menor Augusto 18 años de edad ¿no? las partidas de defunción de ambos están en la parroquia de San Sebastián estos van a ser los últimos cartuchos de Bolognesi que mueren en la defensa de Lima luego ya pasando a los bomberos de Garibaldi no sé qué hora son porque no veo la hora ¿qué hora es chicas? ya son las 7 ya estamos bien bien entonces otra de las cosas que vamos a ver aquí son los bomberos de Garibaldi que ellos van a morir asesinados de una manera muy muy cruel van a morir degollados acuchillados ¿no? ¿por qué? porque a ellos se les había prohibido apagar los incendios pero estos esta bomba de bomberos italianos habían visto que habían incendiado el negocio de un compatriota de ellos que era un tal señor Queirolo entonces como habían incendiado la tienda de Queirolo que era su amigo su compatriota todos ellos se rebelan contra la orden de los chilenos que le habían prohibido apagar los incendios y deciden todos ellos ir y apagar este incendio ¿no? y van a ser asesinados ¿no? por los por los chilenos la bomba de Garibaldi ¿no? bien entonces esto sucede entre Barranco y Chorrillos los 13 los 13 bomberos asesinados bien vamos a encontrar también el soldado desconocido chileno que vemos acá este soldado va a ser encontrado en el año de 1998 va a ser encontrado en el cerro Zizac ¿no? al principio se manda llamar a los se manda llamar a los este a los jefes digamos a la fiscalía ¿no? porque se pensó que podía haber sido un asesinato reciente pero luego descubren de que este asesinato había sido había sido un cuerpo o mejor dicho había sido el cuerpo de un soldado chileno por los botones que tenía el uniforme de él ¿no? entonces a él se le encuentra el 10 de marzo del año 88 vamos a ver qué cosas lo acompañaban ¿no? porque él va a ser enterrado tal cual a unos 40 centímetros o sea no estaba muy profundo entre 40 y 60 centímetros va a ser que lo van a enterrar se piensa de que en este lugar más o menos en el tema de chorrillos y toda esa zona mueren alrededor de 700 chilenos y la mayoría de ellos no van a tener exequias entonces probablemente este soldado fue encontrado por algún compatriota y simplemente lo enterraron rápidamente ¿no? y lo dejaron ahí es una probabilidad bien a él se le encontró con un combling con un fusil combling con 39 cartuchos un cananas que viene como un canguro un sable un sable bayoneta después un yatagán de fabricación francesa godillot que también está escrito ahí godillot un poncho de lana de oveja y un morral ¿no? pañuelo ropa botas el uniforme un buen uniforme hecho de un material muy bueno según cuentan él más o menos según los estudios él tendría entre unos 25 a 30 años de edad era de raza mestiza era alto para la época un metro 75 y en el pantalón tenía un bordado que era MM ¿no? por eso se piensa que pudo haber sido Miguel Mena que hay una hay un hay un soldado ¿no? que muere en Lima que se apellida que se llamaba Miguel Mena Miguel Mena Araya es probable pero no no se sabe hasta el día de hoy otros dicen que pudo haber sido Juan Vásquez porque hay una foto de Lynch ¿no? del grupo de Lynch donde hay un hombre alto porque para la época un metro 75 es alto entonces este señor era alto para la época y por eso le decían gigantón gigantón Vásquez ¿no? el gigantón Juan Vásquez probablemente sea sea él también ¿no? bien entonces no se sabe lo cierto es que el Perú lo va a devolver en el año 2007 y hoy en día descansa junto a Bernardo O'Higgins ¿no? y también a Carrera Pinto que va a ser uno de los que muere en en las serranías del Perú ¿no? en Concepción acuérdense ¿no? bien entonces este soldado se fue a Chile en el año 2007 pero en realidad ¿cómo como este que yo recuerdo nunca salió nada en la televisión? hay dos soldados peruanos dos soldados peruanos uno es el soldado de Surco porque fue encontrado en la zona de Surco y la otra es este el soldado desconocido que fue encontrado en el cerro el Gramonal el cerro Gramonal también está en Chorrillos está muy cerca al cerro ZigZag y ustedes me dirán ¿y dónde queda el cerro ZigZag? el cerro ZigZag es ese cerrito que está en la policía en el cementerio de la policía hay un cerro que tiene un cristo que seguramente ustedes lo han visto ese es el cerro ZigZag al costadito hay otro cerrito que se llama el cerro Gramonal ahí se va a encontrar a este muchacho que más o menos tenía 16 años de edad ¿no? al cual lo van a atravesar con una bayoneta ¿no? en el estómago pero lo que lo mata es pues la bala la bala en la cabeza ¿no? lamentablemente bien tenemos aquí tenemos aquí un pequeño Facebook pero vamos a ver si nos alcanza el tiempo para ver porque es un pequeño documental con respecto al soldado desconocido ya que él está enterrado en la cripta del soldado desconocido que está en la plaza del Congreso ¿no? en lo que fue la plaza de la Inquisición al costadito del monumento de Bolívar ahí hay una pequeña cripta donde se le va a llevar ¿no? lamentablemente está cerrado al pase a la zona acá está la cripta del soldado desconocido ¿no? este acá también tenemos un pequeño videito y este explicarles un poquito ¿no? cómo es este recorrido nosotros empezamos del parque de la reserva hacemos parque de la reserva seguimos del parque hacia el monumento de Petit Tuars seguimos también al monumento a la casa de la sociedad de fundadores de la fundadora de la independencia ¿no? estos tres puntos los vamos a ver caminando y luego nos vamos a ir al reducto uno al reducto tres al reducto dos al reducto dos y luego vamos por la avenida del ejército por Angamos y avenida del ejército para ir a ver el monumento y el estadio en honor a Manuel Bonilla luego nos vamos por el malecón ¿no? y por este malecón por aquí nos vamos a ir hacia este hacia Larcomar ¿no? acá pasamos por el monumento de Grau llegamos hasta hasta la avenida a ver llegamos aquí a Armendariz a la a la quebrada de Armendariz al parque al reducto número uno pasamos por Barranco y luego el término de nuestro circuito va a ser en el Morro Solare ¿no? entonces es un circuito geográfico es un circuito lineal ¿no? que es lo que yo he elaborado bueno los datos importantes que tenemos es que de la batalla de Miraflores dejó tres mil peruanos muertos y dos mil chilenos ¿no? hubieron once batallones pero no todos entraron en combate lamentablemente como les dije se encontraron quince mil fusiles en el cuartel Santa Catalina que jamás se usaron por órdenes de Pierola Pierola le dice que se regresen a sus casas el tema de guerra de guerrillas que ya lo mencioné el reducto número uno que estaba el uno y el dos que estaba a cargo de Cáceres y justo Pastor Dávila que estaba a cargo del reducto número tres y cuatro los peruanos tenían fusiles diferentes fusiles lo que hacía mucho más difícil la repartición de las municiones ¿no? acá tenemos a Rudolf Edward de Lis ¿no? que va a ser este personaje que va a ser las acuarelas y que su sobrino nieto lo va a traer en el año 70 y lo va a regalar ¿no? al Perú ¿no? él más adelante escribió ah ya él lo va a regalar o sea el sobrino nieto lo regala al centro de estudios histórico-militares para su conservación y custodia y más adelante él va a escribir un libro The Royal Navy and the Peruvian Chileans War ¿no? Rudolf de Lis el diario de las acuarelas entonces acá lo tenemos a este militar británico la corbeta de la unión por ejemplo ya cuando el día 15 perdemos en Miraflores lo que va a quedar es el hundimiento de la corbeta de la unión que también es una acuarela de Rudolf de Lis que nos habla acerca de de este momento tan trágico ¿no? porque la corbeta de la unión nos había dado tantas victorias ¿no? incluso el el rompimiento de la a cargo de Manuel Villavicencio ¿no? que él este rompe ¿no? rompe los bloqueos de Arica para llevar municiones a Bolognesi en el momento que él se queda pues aislado de todos ¿no? luego tenemos el tenemos que Rudolf hace esta esta pintura y pues se hunde el día 16 para evitar que los chilenos tomen esta esta corbeta la unión ¿no? y la degraden o se burlen o o simplemente la utilicen y lo único que queda va a ser el el palo mayor y este palo mayor lo tenemos hoy en la escuela naval ¿no? incluso hay una puerta que se llama la puerta a la unión y ustedes al ingresar van a ver lo único que nos queda de este de esta corbeta ¿no? de la corbeta a la unión que nos dio muchas victorias y que lamentablemente pues tuvimos que hundir el 16 de enero de 1881 los cañones ¿no? los cañones de esta corbeta fueron llevados acá fueron llevados al cerro el pino y el cerro san cristóbal ustedes deben haber visto algunas fotografías del cerro san cristóbal con unos cañones y era porque los chilenos siempre habían atacado en retro por ejemplo para atacar en tacna ellos desembarcaron en hilo y de hilo fueron en retro a tacna entonces Piero la pensó de que de que los chilenos iban a desembarcar en Ancón y por eso él ¿no? según su estrategia colocó todo lo que le sacó a los barcos que quedaban los puso en los cerros ¿no? para poder digamos este atacar o defender la ciudad de Lima pero esto no ocurre porque los chilenos no no desembarcan en Ancón sino van a desembarcar pues en Pisco en Lurín tenemos los fotógrafos chilenos como les dije los fotógrafos son pues extremadamente manoseados ¿no? estas estas son fotografías que se mandaban a Chile para que así la gente en Chile se animara y enviara dinero hacia los militares y pagaran con gusto sus impuestos para poder ayudar a los a los militares que estaban luchando entre comillas ¿no? por Chile ¿no? en medio de una invasión entonces los fotógrafos eran Carlos Díaz Escudero y Edward Clifford Spencer estos dos fotógrafos contratados pues por los militares chilenos muestran los retratos de los oficiales todas las fotos que vemos de la guerra de la guerra con Chile son de estos dos fotógrafos bien para el día 17 de enero pues vamos a ver que van a entrar ¿no? van a entrar Chile va a entrar a Lima y va a entrar por el girón de la unión como ven aquí en esta fotografía ¿no? van a entrar pacíficamente porque estaban ya observados por los extranjeros como Petit Tuars como Comodoro que ya los tenía aquí porque había matado a sus compatriotas por los ingleses y porque Rufino Torrico que en ese momento era el alcalde de Lima le había dicho que ya no iban a continuar las peleas que entren a Lima pero pacíficamente ¿no? iba quedando pues acepta digamos entre comillas porque también sentía la presión de otros países en ya no seguir atacando y saqueando la ciudad de Lima ¿no? del centro histórico entonces esta es una foto del día 17 de enero de 1881 día en que entran los chilenos hasta aquí participan los fotógrafos los fotógrafos no van a Huamachuco no van a la Concepción ¿no? porque ya aquí para los chilenos la guerra había concluido ya habían ganado entonces los los fotógrafos se regresan a sus países no sé si eran chilenos o eran este me parece que eran chilenos ambos pero en todo caso ellos ya de aquí desde este punto ¿no? ellos ya se regresan ya ¿cómo quedan este chorrillos luego del incendio el desvaste ¿no? que vemos aquí la casa de Ricardo Palma que quedaba en lo que hoy es la la tiendecita blanca en el óvalo de Miraflores también va a ser quemada incendiada por los chilenos y dentro de eso también manuscritos de de Ricardo Palma vemos las fotografías ¿no? muy manoseadas ¿no? la que vimos acá también ¿no? ponen muertos peruanos ¿no? todos los muertos peruanos los ponen ¿no? y ellos bien vestidos o sea se nota pues cañones al costado hay una manipulación de las fotos por eso que tampoco podemos tomar estas fotografías como una verdad al cien por ciento ¿no? bien nosotros también tenemos que los italianos van a participar de repente no activamente de la guerra pero sí van a participar como por ejemplo aquí Tomás Cabaino Caibano Tomás Caibano que va a hablar acerca de la guerra porque él estuvo en el momento de la invasión de Chile al Perú de la invasión de Chile a Lima él estuvo y él va a escribir este libro donde nos cuenta lo que pasaba lo que minuto a minuto como era la toma de la ciudad que era lo que hacía ¿no? los chilenos han han este desprestigiado este libro lo dan como que no es cierto todo lo que todo lo que Tomás Caibano nos menciona en este libro obviamente porque ellos quedan muy mal parados en este libro ¿no? pero tenemos que recalcar que el señor Cabaino Caibano era un italiano casado con una peruana luego de esto Tomás Caibano regresa a su país donde él va a escribir el libro no regresa más al Perú se va con su esposa y sus hijos porque la situación económica en el Perú después de la guerra fue pues deplorable ¿no? bastante complicada luego aquí tenemos un monumento acá está el libro acá tenemos un monumento y un busto a Tomás Caibano que se encontraba en la avenida Arequipa que lamentablemente se lo robaron ¿ya? el busto de Tomás Caibano pero miren algo que a mí me sorprende muchísimo y que he observado en todo el tema de la guerra es que los historiadores peruanos no resaltan digamos personajes como Caibano ¿no? es más no como como Rudolf de Lis ¿no? que hace sus acuarelas sino más bien tomamos las versiones chilenas las fotografías de los chilenos las versiones chilenas de la guerra ¿no? bueno entonces tenemos ahí para explicarles también que todo lo que yo les he explicado es parte de un circuito turístico que yo realizo ¿no? que he realizado ya ¿no? que he realizado en Lima en la ciudad de Lima ¿no? obviamente hablamos mucho más no sé cuándo vuelva a sacar este este circuito pero cuando lo vuelva a sacar los voy a volver a invitar les voy a volver a dar el digamos las fechas y los horarios los costos ¿no? para ustedes bueno entonces la idea de sacar Lima escondida ha sido de sacar esa Lima que no conoces ¿no? esa Lima que está escondida que está ahí pero pero no la buscamos ¿no? entonces a razón de la pandemia pues me hizo trabajar y pensar un poco en qué podía hacer así que he sacado mis tours temáticos por si acaso mi próximo tour temático es el presbítero Matías Maestro que lo estoy sacando el 10 y 17 de julio pero este tour de la guerra del pacífico lo voy a sacar más adelante ¿no? bien muchísimas gracias a todos por su atención no sé si tendrán alguna pregunta le doy pase a Sonia me parece que es la encargada o Linda en este caso yo Maciel muchísimas gracias por todas las informaciones todos los detalles toda la historia que nos has enriquecido esta noche sí tenemos preguntas justamente Sonia nos va a hacer llegar algunas posteriormente con respecto al Facebook pero aquí de parte del Zoom al chat de amigas pues te agradecen mucho sobre todo por toda la la información que nos has brindado hay una pregunta de Silvia Rodrich que nos dice muchas gracias Maciel a cabo del leer es un libro me parece lo más difícil de la guerra es la guerra entre compatriotas ¿qué nos dices de esto? dice si es que lo has leído ¿no? sí en realidad este hay una parte de Lima que sí se siente muy comprometida con el tema de la guerra pero también hay otros documentales que nos hablan de que muchos se escondieron también y que en ese momento había mucho el tema racial y social y que entre nosotros mismos nos peleábamos algo que comenté en su momento era que por ejemplo los tranvías que se usaban el ferrocarril que se usaba a los indígenas a los campesinos que venían a luchar no se les permitía usar ese tranvía le decían que no que ellos tenían que caminar ¿no? por ejemplo entonces se ve que hay mucha desunión y mucho de tema racial y social en ese momento o sea no estábamos unidos como una nación ¿no? por un lado estaba Pierola ¿no? que era pues una persona que no tenía las estrategias no sé si la intención era buena o mala algunos dicen que todos estos errores que Pierola comete no eran errores sino que él lo hacía realmente a conciencia porque él tenía pues este negocios en Chile ¿no? y que este y que al igual que María Ignacio Prado también tenía negocios en Chile entonces ninguno de los dos actuó como debió actuar por ejemplo María Ignacio Prado era héroe de la guerra del 2 era héroe del combate del 2 de mayo y él como héroe recibió medallas de condecoraciones de Chile él recibió un sueldo de Chile tenía concesiones de minas de carbón Aníbal Pinto era su vecino su amigo su compadre él tenía casas en Chile tenía propiedades en Chile entonces él cuando inicia la guerra él como que diplomáticamente trata de ayudar ¿no? mientras que Bolivia le dice Bolivia o sea Bolivia nos pide a nosotros que ayudemos y aquí por ejemplo quiero recalcar algo que por ejemplo Bolivia le dice a Bolivia le dice a Perú en enero de 1879 le dice que ya hay barcos espías en mar boliviano y que activemos el pacto pero Perú no lo activa y muchas veces hablamos que los bolivianos eran cobardes pero realmente si analizamos porque en mi otra conferencia yo hablo de ese tema es que no era que eran cobardes los bolivianos sino que los bolivianos no pelearon en su tierra porque prácticamente esa zona estaba toda desprotegida había muy pocos bolivianos en la zona el 25% eran bolivianos y el 75% de la población que vivía en esa zona era chilena ya entonces cuando una vez que pasa eso Bolivia no pelea en territorio boliviano Bolivia pelea en territorio peruano cuando ya Chile había llegado al Perú Bolivia manda gente aquí y cuando perdemos en el alto de la alianza cuando perdemos en el alto de la alianza Bolivia no sabía si Chile iba a venir hacia Lima o si iba a ir hacia las ciudades más importantes de Bolivia que eran Cochabamba este La Paz Sucre entonces los pocos que quedaron de Bolivia se fueron y fueron digamos a defender sus ciudades más importantes para ver qué pasaba y cuando se dieron cuenta los chilenos no fueron a Bolivia sino vinieron al Perú entonces por ejemplo para Bolivia dice los bolivianos dicen que el objetivo de la guerra no era Bolivia era el Perú entonces vemos ahí por ejemplo en ese momento vemos el tema de María Ignacio Prado y también vemos el tema de Piero para unos él fue digamos tuvo errores para otros es simplemente ambos presidentes que tuvimos en el Perú durante la guerra del Pacífico tenían inversiones en Chile entonces no querían chocar directamente con Chile y por eso de una u otra forma nos traicionaron a nosotros y no escucharon a los militares peruanos la discriminación social y racial que vemos hasta el día de hoy en nuestro país y que vemos como la gente todavía pues discrimina a la gente campesina eso también lo veíamos en la época de la guerra y ese fue nuestro principal error y la razón principal por la cual nosotros perdimos esa guerra así es no una triste historia entre compatriotas no que hayamos perdido y sobre todo por como lo que tú dices por el racismo y las clases sociales yo tengo una pregunta para ti Maciel nos hablabas de que la toma de Lima empieza por chorrillos no entonces por ese lado del sur vienen los chilenos a atacarnos el día trece es el trece de enero que entran a chorrillos posteriormente bueno sabemos lo que pasa en chorrillos en barranco llegan a Lima dices que entran de forma pacífica pero esos saqueos incendios matanzas fusilamientos todo lo que hicieron los chilenos en estos distritos lo hicieron llegaron a hacer algo en Lima centro histórico o no o solamente entraron y se fueron no no los chilenos entraron y se quedaron o sea ellos ellos desembarcan inundaron los conventos verdad los conventos las casas fueron a buscar a requisar lo que pasa es que a requisar los conventos a llevarse las cosas digamos que de cierta o sea entre comillas entraron pacíficamente no porque entraron con sus tambores y su música y supuestamente Torrico le dice que Lima va a estar desarmada pero que ya no sigan saqueando la ciudad y tenían los observadores alrededor de él pero es que entran y si entran a la catedral entran requisando pero ellos entran supuestamente no entre comillas entran a buscar a Cáceres a los que habían quedado entre comillas pero dentro de eso que iban a buscar y a requisar pues a los militares que habían quedado los caudillos que habían quedado pues también ahí pues se sabe que han robado han robado pinturas han robado y todo eso por ejemplo lo cuenta Caibano en sus libros todos esos puntos lo que pasa es que Chile no lo reconoce Chile no dice que no por eso les digo que cada uno tiene su historia en realidad ellos llegan miren ellos llegan un grupo llega por Pisco otro grupo va a llegar por Nurín entonces el día 9 de enero ya están por la Molina por ahí por esa zona y el 9 de enero va a haber un un combate a cargo de Mariano Vargas donde 300 peruanos se van a enfrentar a 1500 chilenos y que fue fue una masacre total luego de eso continúan el 13 el 13 van a ser la batalla de San Juan el día el día 14 van a ser el el desmadre en Chorrillos donde van a quemar los chilenos los chilenos por ejemplo dicen batalla de Chorrillos pero ahí no hay batalla ahí no hay batalla ahí simplemente son los vecinos que tiran cosas de los techos no más y que son ellos los que incendian y luego el 15 que vendría a ser el tema de la batalla de Miraflores el día 16 que se arma digamos un tema diplomático entre entre los observadores entre Petit Tuars y todos ellos y Baquedano Baquedano quiere que el Perú se rinda pero que se rinda incondicionalmente que no pida nada y pues obviamente Cáceres está en desacuerdo con eso no quiere y por eso sigue su rebelía entonces llega el día 15 el día 16 se hunde la unión y supuestamente entre comillas pues van a entrar pacíficamente pero como te digo entre comillas se entran pacíficamente pero cuando entran a requisar a las iglesias a todo eso también hay saqueos y hay rojos así es Maciel antes de pasar a las preguntas que nos imagina de Perú Expert Guides que nos siguen para que dicen tu Facebook porque nos comentabas de que tú tienes el punto de vista no no te entendí de acuerdo a la historia no, no te entendí se te entendía entrecortado hola ah ya discúlpame no con respecto a la página de Facebook del punto de vista de la historia creo que se va la señal si se va la señal linda no te escucho si me escuchaste espacial te escucho entrecortado ya a ver ahí estamos creo no querías quería que comentes con respecto a tu página del Facebook para que revisen las personas que tengan un poquito más de interés con respecto al punto de vista de los tres países involucrados en la guerra ah bueno en mi Facebook personal hace como un mes más o menos ahí hay un ahí hay un este un webinar que ha quedado grabado que se llama mitos y verdades de la guerra del pacífico donde yo cuento el tema de las tres versiones del Perú o sea la versión peruana la versión boliviana y la versión chilena porque cada país tiene su forma de contar la historia entonces si ustedes entran a mi Facebook o al Facebook de Lima Escondida van a encontrar ahí el webinar que está grabado que dura una hora y media más o menos y que uno y que yo explico ahí sobre los mitos y verdades que que de lo que nos cuentan es verdad y que de lo que nos cuentan es un mito simplemente ¿no? y que dura una hora y media más o menos eso por un lado y pues comentarles de que yo estoy haciendo mis tours no son virtuales mis tours son presenciales pero son grupos pequeños y hago mis tours con respecto a la guerra del Pacífico estoy sacando el tour del presbítero Matías Maestro también tengo otro tour que es Crímenes en el Centro Histórico donde relato alrededor de 12 crímenes que sucedieron en el siglo XIX y en el siglo XX que sacudieron a la ciudad de Lima en su momento ¿no? como lo de los esposos Miro Quesada el primer descuartizamiento de Lima ¿no? entre otros entonces pueden entrar a mi Facebook y también al Facebook de Lima Escondida también tengo TikTok ah sí chicos por favor entren a mi TikTok el TikTok se llama Lima Escondida ¿ya? el TikTok se llama Lima Escondida y ahí yo doy pequeños tips ¿no? de las historias de Lima del presbítero de los asesinatos de Lima lo pueden ver son chiquitos duran un minuto pero son entretenidos interesantes ¿no? y es que ahora nos tenemos que mover por todas las redes ¿no? para poder promocionarnos así es este pasamos con Sonia antes de terminar para ver si hayan unas preguntas del Facebook ya gracias Olinda Maciel yo quiero ante todo felicitarte la verdad que encantada escucharte y quisiéramos seguir y seguir y seguir y obviamente tenemos un tiempo un tiempo valiosísimo y nada estoy encantada con toda esta información en muchos casos nueva en otros casos refrescándonos ¿no? lo que habíamos aprendido y abriéndonos también otras otras este vertientes de conocimiento ¿no? porque hay muchas cosas que no se comentan o como tú dices hay versiones que ya conocemos pero que no necesariamente son absolutamente ciertas entonces tenemos acá en el Facebook una pregunta de Narda ella nos dice Maciel ¿cuál es tu opinión en cuanto a los libros de Guillermo Thorndike sobre lo que ocurrió en Chorrillos y Miraflores y el papel de Cáceres en la defensa de Lima? esta pregunta que nos deja Narda tu opinión sobre tu opinión personal no lo he leído no lo tengo lo que yo claro no lo he leído yo tengo este libros que es la gesta de Lima que es este que es súper importante que nos narra detalle a detalle y también libros chilenos también que he podido conseguir y también tengo libros bolivianos pero el libro que ella me menciona no lo he leído así que no le podría dar una una versión de eso pero en cuanto a Cáceres a mí me parece una gesta de Cáceres muy buena lamentablemente él no tenía el poder absoluto él tenía que seguir órdenes de quien era en ese momento el presidente de la república que era Pierola entonces por eso es que a él no lo dejan digamos tomar las decisiones o sea él no tiene el las riendas del caballo porque él le aconseja a Pierola por ejemplo que atacarlo en retro ir de Huachipa entrar por Huachipa y atacarlos en retro y Pierola no le dice este es el momento tampoco quiere entonces que Pierola que perdón que Cáceres le daba eran desechadas pero porque eran desechadas yo no creo que haya sido porque como les dije él tenía pues y también otra de las cosas era porque María Ignacio Prado y Pierola se odiaban a muerte y todos los militares como en el caso de Villavicencio Freire en el caso de Cáceres eran partidarios de María Ignacio Prado entonces lo que Pierola quería era que si gracias a Cáceres ganábamos por decirte la defensa de Lima el que se iba a llevar las palmas iba a ser Cáceres iba a ser María Ignacio Prado porque ellos eran del mismo partido eran simpatizantes eran amigos y Pierola iba a quedar como el malo por decirlo así entonces él no quería la gloria de Cáceres y tampoco quería la defensa de Lima prácticamente o sea no fuimos capaces Pierola no fue capaz de dejar todos sus ideales y todos sus todos sus ideales de lado para defender a la ciudad o sea más bien estuvo el lado de sus de sus intereses personales ¿no? y egocentristas es interesante como como en cada momento de la historia se repiten muchas cosas como suena familiar todo esto que tú has descrito por ejemplo ¿no? la obstinación la poca capacidad de gestión de decisión anteponer intereses personales ¿no? por parte de un gobernante la indiferencia de una sociedad en un sector específico ¿no? el compromiso de otros no nos involucramos en fin pero bueno quiero quiero continuar con lo siguiente querida Maciel hay una pregunta que viene de Cajamarca esta pregunta de repente no tiene directamente que ver pero si tú nos pudieras orientar ¿dónde puedes encontrar esta respuesta en tu Facebook tal vez? mira Berta de Cajamarca dice ¿qué nos dice sobre la batalla de San Pablo en Cajamarca por ejemplo? no esa parte lo que pasa es que la historia de la guerra del Pacífico es tan amplia ¿no? que en realidad esta por ejemplo en Moquegua también hubo también batalla pero no lo mencionamos mucho por ejemplo en Moquegua ¿no? y esa batalla la ganamos hubieron pequeñas batallas que fuimos ganando nosotros pero no las mencionamos en la historia ¿no? voy a averiguar le prometo a Berta que voy a averiguar sobre esa batalla de San Pablo en Cajamarca ¿no? sabía yo que todavía terminaba en Guamachuco tendría que averiguarlo perfecto la próxima lo voy a hacer sí muchas gracias y mira yo te quiero te quiero hacer acá algunas preguntas tengo inquietudes por ejemplo el término Rabona ¿de dónde de dónde se origina? ¿quién es el que aplica el término Rabona? ¿es Chile o es Perú? no es Perú porque Chile le dicen la mujer la mujer en la guerra porque también ellos tienen tienen unos documentales tienen libros y documentos donde mujeres chilenas también vinieron a la guerra ¿no? pero ellos no le denominan en ningún momento Rabonas es el Perú el que toma el nombre de Rabonas bueno eran porque eran las mujeres que eran las hijas las madres las esposas ¿no? que iban detrás ¿no? como el rabo ¿no? eran el rabo de los soldados que iban pues adelante de la pelea y que ellas eran las encargadas de la logística del tema de cocinarles de lavarles hacían la función de enfermeras y también muchas de ellas luchaban debajo de las polleras por ejemplo también hay en Ica por ejemplo hay una Rabona ¿no? que este que les invita a comer o les invita a chicha les da cosas de cervezas y cosas a a los chilenos ¿no? y que era pues este veneno ¿no? y que les da una indigesta terrible a los chilenos allá por el lado de Chincha por el lado de Ica ¿no? entonces y así habían otras Rabonas que también iban digamos escuchando ciertas cosas que iba pasando en la guerra ¿no? en estas batallas entonces ellas tuvieron una labor muy importante sin ellas tampoco se hubiera podido lograr lo poco que logramos ¿no? por lo menos defender nuestro orgullo no se hubiera podido porque estas mujeres imagínate Sonia ¿no? el valor de una mujer ¿no? si tu padre o tu hermano se van a la guerra ¿no? y tú tengas que ir atrás de tu hermano en medio de una guerra sabiendo que puedes morir ¿no? sabiendo que una bala te puede caer sabiendo que te pueden violar te pueden pasar mil cosas ¿no? pero es el amor a tu familiar que va a la guerra por el cual tú sigues esa guerra y para eso hay que ser muy valiente muy valiente entonces a estas mujeres no se les ha dedicado mucho tampoco ¿no? porque si tú ves documentales y ves cosas si se les menciona pero no hay un estudio profundo de ellas tampoco en cuestión de la guerra ¿no? para mí esas mujeres son admirables porque no es fácil yo no sé si mira te digo si se fuera mi hijo a la guerra yo sí voy pero si fuera mi esposo o mi hermano que vayan solos ¿no? pero yo no voy pero yo por ejemplo por mi hijo si iría ¿no? si mi hijo tiene que ir a la guerra y yo tengo que ir atrás y voy a morir ¿no? pero hay que tener mucha hay que ser muy valiente para eso coincido contigo en cuanto a lo de la valentía y por eso me preguntaba porque tal vez deberíamos empezar hasta cambiando el término no sé si el término la dignifica o es peyorativo entonces por eso siempre me llamó la atención ¿no? y bueno encontré la ocasión de preguntarte querida es un poquito es un poquito feíto el nombre pero ya es un nombre conocido ¿no? otros le llamaban la soldado mujer soldado mujer le dicen ¿no? incluso en este libro de la gesta de Lima que es este de acá ¿ya? en este libro que si puedan se los recomiendo en este libro de acá este hablan de la soldado mujer y ponen ahí como bajito la rabona ¿no? pero el nombre que le ponen ellos es soldado mujer ¿de quién es este libro? perdóname Marcial este libro de la gesta de Lima es de los militares ¿no? es una recopilación del ejército del Perú ok este libro se va a hacer en el año 1981 por los 100 años de la defensa de Lima y este libro es este cuenta momento a momento ¿no? momento a momento el tema de de la defensa de Lima durante estos días ¿no? incluso sus personajes más importantes acá te hablan más que nada del tema de la soldado mujer ¿no? que vendría a ser la rabona y también quería preguntarte mira sobre el protocolo para levantar los cuerpos chilenos ¿los chilenos se llevaban a sus muertos? ¿o no necesariamente? no necesariamente porque más o menos dicen que en el tema de chorrillos en esa zona murieron 700 700 chilenos y la mayoría no tuvo exequias simplemente fueron abandonados por eso es que por ejemplo toda esa zona está declarada patrimonio porque si nosotros comenzamos a excavar toda esa zona de chorrillos y te acuerdas que hace poco hubo una invasión en toda esa zona es un cementerio comienzas a excavar y vas a encontrar cuerpos de soldados peruanos y de soldados chilenos por eso es que toda esa zona está protegida y no han dejado felizmente que se invada porque eso a futuro va es un campo santo es un campo santo finalmente es un campo santo de gente que murió ya sea peruana ya sea chilena pero murieron por su patria ¿no? entonces la mayoría fue dejada abandonada por eso es que este joven va a ser encontrado a 40 centímetros de profundidad no está muy profundo ¿no? para ser un cuerpo y lo van a enterrar y algo por ejemplo interesante de este muchacho era que él era encargado de la logística y él tenía una libreta lo interesante de él es la libreta donde él iba apuntando día por día día por día lo que él iba pasando las raciones de agua los momentos buenos los momentos difíciles que tenían los soldados por ejemplo interesante Maciel cuando nos dices que la corbeta unión tuvo que ser hundida exprofesamente entonces estamos hablando también de un grupo que se inmoló o estamos hablando que bueno las corbetas son ok 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 perfecto era una aclaración y ahora se habla de que en casa de Aliaga se recibe o se hay una reunión ¿no? con Patricio Lynch no sé si si tengas alguna información sobre esto que de alguna manera la familia como que no digamos medió pero que digamos fue parte de esta entrada pacífica que tú mencionabas ¿no? uno de los eventos fue una entrada pacífica entre comillas ¿no? realmente la familia Aliaga ha sido una de las familias más importantes de Lima y eso no es ahorita eso es de siempre ¿no? desde hace desde que ellos llegaron ¿no? entonces si hubo una reunión entre Patricio Lynch bueno es que Lynch estaba a cargo de la ciudad una vez de que Rufino Torrico deja la deja la alcaldía de Lima el que toma la batuta de la ciudad va a ser Patricio Lynch y obviamente él tenía que conversar no solamente con los Aliaga sino con todas las familias de la aristocracia limina de ese momento es más uno de los grandes errores ¿no? que tiene Pierola es que él a la hora de irse del palacio porque prácticamente tiene que fugarse tiene que irse de ahí él no se lleva los documentos del gobierno del Perú los deja en el palacio de gobierno los deja entonces esos documentos van a servirle a Patricio Lynch para coaccionar a todos aquellos vecinos que debían plata de impuestos él va a saber cuán rico era cada vecino ¿no? y va a poder extorsionarlos extorsionarlos de una forma cuando les cobre impuestos ¿no? entonces obviamente Lynch tenía que reunirse con todos los vecinos importantes de ese momento y además ya una vez tomado Lynch él siendo pues el jefe de Lima pues este a todos les tocaba bajar la cabeza ¿no? ahora específicamente no tengo la información como me dices de que si el señor Aliaga se reunió con Patricio Lynch ¿no? pero sí o sea él tuvo que haberse reunido con todos porque dejaron muchísimos Pierola deja muchos documentos con muchísima información de todos los aristócratas de la ciudad de Lima todos registraditos todos registraditos y les pide plata pero Pierola ¿cómo se le ocurre dejar esa información ahí en el palacio? ¿por qué no se lo llevó? otra dice ¿por qué no lo quemó? ¿por qué no agarró? y todos esos documentos los quemó se los llevó los destrozó no se los dejó pintaditos para que los chilenos lo vieran por eso es que y miren ni siquiera aprendimos porque después de eso Pierola vuelve a ser alcalde vuelve a ser presidente de la república es lo que te dije al principio la historia se repite en todo tiempo vuelve a ser presidente de la república del Perú ¿no? a pesar bien de todos estos errores que supuestamente no sé si son errores o son cosas calculadas pero él en el año este en el año de 1885 postula para la presidencia y gana ¿sabes qué otro que participa? la verdad es casualidad Belaunde Belaunde este Mariano Aurelio Bela Belaunde el único de todos los que Bolognesi reúne en la Casa de la Respuesta todos apoyan a Bolognesi en el sentido de luchar hasta el último el único que no el único que dice no no voy a luchar me voy a rendir es un tal Belaunde ¿ya? y puedes creer que Belaunde después de ser el único que se rinde y se va y lo deja Bolognesi años después es diputado de Lima diputado de Perú no tenemos memoria hay cosas que no sorprenden ¿no? no sorprenden y querida Maciel sin querer abusar recuérdanos un poquito ¿cómo es que se detiene este ingreso o esta toma de Lima cómo es que se se origina o se da la retirada cómo se libera Lima de Chile en 1883 ya esto es con Guamachuco bueno después de esto van a haber varios presidentes ¿no? uno de ellos va a ser Miguel Iglesias quien ya ha cansado de todo este tema lo que él propone es ya este ya terminar la guerra y firmar pues un pacto ¿no? firmar un tratado el tratado el tratado de Ancón pero este tratado no lo respeta Cáceres porque Cáceres dice de que no podemos seguir no podemos rendirnos de esa forma ¿no? porque el tratado de Ancón era completamente favorable a Chile y nada favorable al Perú entonces Cáceres desconoce desconoce esto entonces ¿qué pasa? cuando él está en Guamachuco Cáceres está en Guamachuco está León y están peleando en un inicio el Perú le gana a Chile en Guamachuco le gana pero luego el mismo Iglesias no le manda refuerzos a Cáceres no le manda municiones y el mismo Iglesias le dice a Baquerano a Linch a todos ellos le dice que Cáceres ya no tiene municiones entonces los chilenos al saber que ya no tienen municiones lo que hacen es regresar y pelear nuevamente en Guamachuco ya que habíamos ganado habíamos tenido una victoria pero el tema también entre Iglesias y a Cáceres también habían peleas y rencillas entre ellos porque Iglesias quería ya de una vez rendirse y Cáceres no quería entonces estaban en ese problema entonces regresan ¿no? regresan los chilenos que ya se habían retirado regresan y nuevamente atacan en Guamachuco y pues en esta oportunidad pues sí ahí sí este ya este pasan el lado San Marín ya ya regresan a Guamachuco y ahí pues ya matan al Encio Prado ¿no? ya sabemos el repase y todo lo que hay entonces todo queda pues este completamente ya este terminado con eso y pues ya Cáceres no le queda otra ¿no? ya no le queda de otra porque ya su ejército prácticamente había quedado ya terminado entonces esa va a ser la batalla y luego de esto sí ya pues ¿no? ya los chilenos asumen ¿no? retirarse ¿no? retirarse pero en realidad el tratado que sella ya nuestra nuestra nuestro tema de la guerra va a ser el tratado de Lima que ya se da en el siglo XX pero los chilenos se van en 1883 ¿no? ya digamos este el Perú les reconoce Tarapacá que era lo que ellos más buscaban Arica, Tarapacá y toda esta Arica no todavía no Tarapacá y toda esa zona ¿por qué? porque Tarapacá producía cinco veces más salitre que el mismo Antofagasta entonces para ellos era mucho más interesante Tarapacá que Antofagasta para ellos era mucho más interesante que Valparaíso subiera como puerto principal de Sudamérica y que dejara relegado al Callao porque siempre Valparaíso y el Callao habían sido dos puertos que estaban en constante competencia por el poder y el dominio económico y comercial del mar Pacífico entonces en el 83 finalmente los chilenos se van y en el 84 ya no había ni un solo chileno realmente ¿no? te deja esta sensación de tristeza de impotencia de indignación y una reflexión obviamente ¿no? finalmente querida Maciel bueno acá Narda sí nos nos reitera ¿no? en la última batalla de Cáceres en Guamachuco la mitad de los peruanos lucharon con Chile contra Cáceres por eso perdimos y es debido justamente a lo que tú estás comentando ¿no? entonces eso es todo por mi parte encantada nuevamente tienes muchos saludos y felicitaciones que ya luego puedes ver aquí en la en la conferencia que he quedado colgada entonces mil gracias Maciel y muchos gracias para todo lo que vienes haciendo y sigues planificando sí gracias chicas nos vemos y saludos a todos y bueno espero haber contribuido ojo que yo no soy historiadora pero es una investigación que me ha tomado bastante tiempo y bueno agradecerles a todos su atención lo has hecho muy bien Maciel muchísimas gracias le agradecemos bastante gracias gracias chicas cuídense mucho nos vemos gracias Maciel chau chau muchísimas gracias muchas gracias a todos gracias 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 queridos